Música Bueno Yermi, deputado Joy, que tal esas sensaciones? Muy bien, venía de una línea inferior, inferior, pero bueno, me ha estado bien en esta semanita que llevo aquí y bueno, ya el trabajo para su club Llevas dos semanas entrenando si no me equivoco, como han ido estas semanas de adaptación, entrenamiento? Bueno, la primera semana un poco más dura, con la adaptación, a veces los sistemas, etc. Además que llevo dos meses sin entrenar con el COVID en Tenerife, entonces ha sido un poco dura esa primera semana, pero esta segunda es mucho mejor Bueno, y ya para acabar, ¿cómo te describirías como jugador? ¿Qué crees que puedas aportar al conejero? Puedo adoptar defensa, pero todo defensa y sacrificio, es lo que me tiene y tengo adaptado ¡Gracias! Adelaine Gracias por ver el video